Bueno, aquí estamos de regreso en esto que damos en llamar a redoblar y ya tenemos al invitado, nada más y nada menos que a Carlos Raimundi amigo de la casa, amigo casi de la vida también, hace muchos años que nos conocemos a través de vernos en distintas acciones y demás ya lo dejo a Carlos Raimundi en diálogo, en charla con Santiago Alibri Ullur ¿Cómo está? Hola Carlos Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien Muchísimo gusto de poder conversar con ustedes ¿De dónde estás? ¿Aca o en Washington? No, no, estoy en Washington, en Washington yo lamentablemente tengo que, mi tarea se desempeña aquí en la capital de los Estados Unidos y es prácticamente obligatorio y necesario estar aquí desde el mes de febrero que no estoy en Argentina y creo que hasta fin de año lamentablemente no voy a poder ir tengo muchísimas ganas de ir y de estar allá les digo sinceramente a pesar de que recibo obviamente las expresiones de cómo está la situación las dificultades pero siempre mi corazón y mi alma y mi piel me piden estar allá Bueno Carlos Raimundi, representante argentino ante la OEA exdiputado nacional varias veces integrante del Frente Grande es un honor para nosotros entrevistarte y te digo que en febrero cuando vuelvas te vamos a invitar a un asadito que espero con Pucas Sí, por supuesto, cómo no Sí, a fin de año, en diciembre, sí antes de febrero Ah, en diciembre, bueno Sí, sí, sí Bueno Bueno, es difícil tu tarea porque tenés que requiere un mucho equilibrio un delicado equilibrio como decía una obra de Edward Olby porque, bueno, tenés que representar al gobierno argentino pero a la vez tratar de ser coherente con tu modo de pensar histórico que por supuesto pasa por la unidad latinoamericana y por el fortalecimiento de los vínculos con la mayoría de los países que la integran más allá de diferencias ideológicas que podrían existir Sí, claro Mira, Santiago este primero cuando yo llegué aquí conozco y obviamente presiento cuál es el el pensamiento de la audiencia mayoritaria de este de este programa seguramente lo compartimos cuando yo llegué aquí venía con toda una idea que había tenido a lo largo de mi vida de de qué es la OEA ¿no? y la verdad que esa esa imagen y esa historia es oscura es tremendamente oscura es de de haber hecho silencios cómplices en muchos casos de golpes de Estado de intervenciones militares de dictaduras una organización que además se se armó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial para que el continente americano estuviese alineado una especie de actualización de la doctrina Monroe ¿no? es decir este los Estados Unidos son los es el país más poderoso y por lo tanto en la disputa que tiene con la Unión Soviética América tiene que ser este tiene que estar alineada con con Estados Unidos quiere decir que eso eso de alguna manera marcó la historia de la OEA cuando llegué aquí si bien este país tiene cosas muy importantes Estados Unidos donde estoy no se modificó no solamente que no se modificó la imagen que yo tenía de la OEA ni de la OEA ni de los Estados Unidos sino que se acentuó y mucho más en un momento en que está conducida por Luis Almagro digamos que es un hombre completamente alineado con los sectores más reaccionarios de la política no solamente americana sino mundial y una de las cosas que que dije en su momento era que yo iba a hacer todo lo todo lo que estuviera me alcance para no dejar mis convicciones en la puerta y creo hasta el momento haberla cumplido a pesar de a ver primero primero una cosa nosotros estamos en minoría aquí porque por algo fue reelegido Almagro es porque tuvo una mayoría abrumadora de países en su momento y entonces es muy difícil que uno pueda imponer temas en agenda es muy difícil que los temas que se tratan se traten de la manera que uno quisiera en general nosotros estamos en el pequeño grupo de países que todavía somos minoritarios a pesar de ciertos cambios que ha habido en la región pero además el frente de todos tiene un debate pendiente en muchas en muchas áreas imagínate imagínate que si nosotros estamos a favor del manejo estatal de de las aguas de los puertos de los ríos la apertura lo más inmediata posible del canal Magdalena el control del comercio exterior bueno no todos en el frente en el frente de todos tienen ese mismo énfasis nosotros creemos que hay que actuar drásticamente con los formadores de precios y no todos en el frente de todos tienen la misma energía que pretendemos nosotros lo mismo que cuidar nuestras reservas etcétera bueno en el tema geopolítico que se juega tanto en este momento también tenemos un debate pendiente y también hay miradas distintas y la mirada mía a veces no es exactamente igual que la de otros sectores del frente de todos algunos de ellos que hasta son muy cercanos al presidente inclusive que yo creo que que se nutren mucho también a veces de la prensa estrictamente de la prensa occidental no sé yo creo que hay un debate pendiente en cuanto al proceso de reconfiguración del orden mundial que estamos viviendo en este momento creo que si bien no es bueno y desde el punto de vista de la soberanía territorial que es algo que a la argentina le interesa mucho no es es condenable la ocupación que hizo Rusia del territorio de Ucrania hay que contextualizar no basta con una condena no basta con una simple condena como si se tratara de un agresor y un agredido hay que contextualizarlo hay que contextualizarlo en la historia en el tiempo y hay que contextualizarlo en la etapa actual en la necesidad de que no se expanda la OTAN porque nosotros tenemos una amenaza muy grande de la OTAN en el Atlántico Sur hay que contextualizarlo porque el eje que históricamente condujo la OTAN está en retroceso está perdiendo hegemonía está perdiendo la influencia y la está ganando el eje asiático y eso es un debate que yo creo que respetuosamente está muy pendiente al interior del frente de todos entonces a veces eso a mí me lleva a tener discusiones ya te digo respetuosas como corresponde pero indudablemente donde donde tenemos a veces puntos de vista diferentes ¿no? pero a pesar de las contradicciones que nosotros las marcamos muchas veces para nosotros es más fácil obviamente porque nosotros somos conscientes no somos icarritas infantiles pero vemos como positivo dentro de las muchísimas contradicciones la incorporación al BRICS que fue ayer si no me equivoco no absoluta ¿sabes que pasa Santiago? que para la prensa hegemónica la que crea sentido la que trata de crear sentido en los sectores menos publicizados de la Argentina el mundo serio sigue siendo el mundo del capital financiero ¿no? te dicen Argentina está aislada del mundo porque a veces tiene tensiones con los organismos financieros o tiene algunas posiciones de autonomía y demás como por ejemplo haber normalizado la relación diplomática con Venezuela haber enviado nuestro embajador tener una relación amistosa con Cuba que para el sector del capital financiero son dictaduras ¿no? entonces este para ellos lo serio es el mundo capitalista ahora lo serio es ver que el mundo está avanzando en una dirección diferente que ese que ese sistema nos ha llevado por ejemplo a la locura de que los recursos que acumula un 1% de la población mundial equivalen a los recursos que tienen el 99% restante o que nos está llevando a un cataclismo desde el punto de vista climático y que ahora amenaza con llevarnos a un conflicto nuclear entonces creer creer que desde las instituciones de posguerra que nos llevaron a eso que allí está la solución de los problemas argentinos cuando justamente ahí está la clave de los grandes problemas estructurales que tienen los países del sur global o los países dependientes como la argentina es esa la posición seria no la otra pero claro no es sencillo dar este debate y con respecto a es cierto mira cuando yo era legislador tenía mucho más o cuando era simplemente docente que fue lo que fui los 5 años entre 2015 y 2020 antes de venir acá tenía mucho más libertad hoy tengo que decir lo mismo que pienso y lo mismo que pensé siempre pero tratando de respetar dos cosas primero en esta entrevista yo no represento al Estado argentino yo doy mi opinión personal con ustedes conversando con la militancia con la audiencia honestamente con toda honestidad intelectual pero a veces cuando represento al Estado argentino no puedo priorizar exclusivamente mi opinión o por ejemplo mi propio lenguaje y lo segundo que tengo que tener cuidado que es que así como a nosotros no nos gusta que ningún embajador nos diga lo que Argentina tiene que hacer ningún embajador extranjero nos diga lo que la Argentina tiene que hacer yo me tengo que cuidar de no agraviar a otros países a veces no porque no me gustaría criticar acciones que veo de determinados gobiernos imagínate nosotros tenemos países vecinos que tienen una apelación a la violencia al armamentismo a la verborragia de hacer terrorismo verborrágico bueno a mí me encantaría poder criticar pero qué es lo que recibo después que me diga un funcionario me dice mirá yo estoy haciendo un acuerdo comercial con este país y no me gusta el gobierno que tiene pero lo tengo que hacer y no quiero que me expresen un agravio por algo que dijo un embajador argentino entonces yo trato de expresar con la mayor claridad posible mi pensamiento sin traicionar mis convicciones pero al mismo tiempo teniendo cuidado de estas formalidades que son obligatorias para la función que tengo que cumplir lo entendemos lo entendemos este al respecto de bueno por un lado nos sorprendimos en Colombia con el triunfo de Petro aunque ya iba perfilado para ese triunfo pero de todos modos fue una sorpresa positiva también el hecho de que en Brasil si no hay modificaciones por algo impensado que ocurra Lula ganaría la selección pero a mí y a muchos a pesar de que los últimos días se había quedado más claro no sorprendió el resultado del plebiscito en Chile te lo pregunto porque bueno sé que por la materia que das vos y por tu interés en el derecho constitucional esta constitución se podría decir que era una constitución muy interesante quizás lo que le pasó es que más allá de ser una constitución para todos no fue una constitución entre todos quizás por fallas de comunicación por creer que ya lo tenían ganado por la dispersión de los componentes la fragmentación de los componentes de esa convención constituyente ¿qué opinás vos de ese tema difícil de analizar y cómo puede qué puede resultar ahora porque se amaría una nueva convención constituyente? bueno tratando de ser prudente como te decía para que ningún chileno se sienta agredido por nada que yo pueda decir sí yo creo que ahí en estos procesos nunca hay una sola razón las cosas que suceden son más producto de procesos que de monocausalidades entonces nosotros tuvimos un estallido social en el año 2019 en Chile que no se pudo sostener con la misma intensidad porque a principio de 2020 vino la retracción obligatoria por la pandemia eso produjo un gran entusiasmo un gran desgaste del gobierno ahí hubo un cuestionamiento vos te acordás que la consigna porque eso empieza con un aumento del boleto del subterráneo pero después la consigna dice no pero no es por los 30 pesos de aumento sino por los 30 años que llevamos de sostener el pacto constitucional de Pinochet ¿qué es lo que implica? implica educación paga salud paga jubilaciones privadas un muy escaso rol del estado en la regulación de las relaciones laborales etc entonces claro el pueblo estalla pero después vos tenés que sostener ese proceso porque el estallido la la presión social el cansancio social es el resultado de una mejor dicho es ocupa una etapa del proceso de reivindicaciones populares pero después tenés que organizar eso y conducirlo hacia una disputa por el poder del estado porque no se puede vivir en la resistencia permanente es decir la resistencia expresa un punto de ebullición en la sociedad pero las transformaciones se hacen desde la administración del estado esto te lo dice cualquier líder progresista de la región cualquier hecho histórico y lo dice muy claramente García Linera permanentemente entonces para eso ya no alcanza con la consigna no alcanza con el ímpetu sino que hay que tener ideas hay que tener organización y hay que tener una estrategia para que esas ideas puedan persuadir a las mayorías entonces el plebiscito inicial de la constitución fue muy fuerte en el sentido de interpretar esa gran protesta social y los contenidos de esta constitución nos resultan simpáticos a todos porque establece el voto obligatorio la pluriculturalidad suprime una de las cámaras históricas legislativas de Chile establece la autonomía de las provincias o de las regiones y establece la educación pública la salud pública el matrimonio igualitario una cantidad de adelantos muy grandes pero a veces la la sociedad es decir hubo un combate muy fuerte de los de los medios de comunicación y de los sectores más reaccionarios que trataban de confundir a la población que le mentían le decían te van a sacar el auto la casa viene el comunismo se van a meter con tus propiedades de una manera totalmente exagerada entonces una cosa es que el contenido sea progresista y otra cosa es que una sociedad en su conjunto esté preparada para recibir ese contenido progresista y ahí hay que hacer una estrategia donde indudablemente la estrategia comunicacional de la derecha fue muy superior a la estrategia comunicacional del del apruebo y por otro lado según dice la gente que palpó muy de cerca el proceso chileno bueno el presidente Boric había esto no lo digo como si como que es una opinión mía lo digo por la información que yo manejo que puede ser errónea que el presidente Boric se identificó mucho con el apruebo entonces mucha gente pero pero que sucede él asumió en marzo no tiene la misma popularidad que tenía en marzo y entonces ese descenso de la popularidad mucha gente lo utilizó diciendo en el en el rechazo a la constitución lo que voy a expresar no es únicamente mi opinión sobre la constitución sino también mi opinión sobre el gobierno que está muy cuestionada así que yo creo que igual igual mi impresión es que este proceso no implica volver a la constitución de Pinochet sino que implica una especie de estadio intermedio digamos un nuevo proceso constituyente que incorpore muchas de las demandas que son las que necesita el grueso de la sociedad pero que no sea tan ambiciosa en algunas demandas que tienen algunas vanguardias de la sociedad pero que no tienen apoyo mayoritario esa es mi humilde impresión de cómo va a seguir este proceso constituyente que ha convocado el presidente desde la misma noche del domingo que fue el plebiscito si Aniceto quiere hacerte una pregunta y ya estamos en los bordes de la entrevista por cuestiones del programa y aparte respetando su necesidad de descanso si ya nos pasamos del borde del borde también pero digo esto para mí más que una pregunta tiene que ver con algo que dice y bueno venía pensándolo a través de la charla pasó en Bolivia en Bolivia se hizo un plebiscito y fue donde fue elegido Evo Morales como el mejor presidente de la historia de Bolivia y días después se hizo un plebiscito para la continuidad de él para la reelección y le votaron que no son los medios son los medios acá allá y en todos lados es un poco lo que vos decías Santiago hoy hay que por decreto reconstruir o restituir la ley de medios y hacer las cosas que hay que hacer yo desgraciadamente cada día estoy más volcado a otro tipo de gobierno y no al gobierno democrático pero bueno pero me parece que la cosa pasa por ahí igual en Chile no hay Carlos no 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 perdón perdón Santiago es muy breve lo mismo decía que el poder de los medios es grande pero en Chile ni siquiera tienen esa posibilidad que podría tener el gobierno del frente de todos de restituirla por decreto siguiendo la misma lógica que hizo que hizo Mac para trabajar en Bolivia ayudó la la mentira que instalaron los medios de que Evo Morales tenía un hijo no reconocido que después se probó claramente que había sido sobornada una mujer que había declarado y que era completamente falso pero claro el mal estaba hecho ahora el problema entonces Aniceto es que no tenemos todas las herramientas es decir yo creo cuando uno habla de la movilización por lo menos en mi caso yo no me refiero únicamente a la concentración en el espacio público movilizar es si es necesario pegar sticker en cada parada de colectivo ir a la puerta de los supermercados hacerlo en los intervalos de los partidos de fútbol en las propagandas del teatro del cine en las plazas en todos lados explicar todas estas cosas explicar es decir hacer un trabajo de base eso con relación esa es una parte de la estrategia con lo que respecto a lo que vos decías de la ley de medios estoy completamente de acuerdo solamente una salvedad digo que es que desde el año 2009 que se establece que se sanciona esa ley hasta hoy ha habido un cambio tecnológico muy fuerte y un cambio muy fuerte también en las costumbres sobre todo de la gente más joven de que tienen otros mecanismos para recibir la comunicación entonces yo lo que estoy convencido es que hay que recuperar el sentido antimonopólico el sentido de que el dinero tiene que ir a los medios alternativos comunitarios y democráticos a que hay que federalizar la comunicación todos los grandes principios y adecuarlos al salto tecnológico que ha habido porque hoy no podés agotarte únicamente en los canales de televisión o en las licencias o en los diarios sino que eso es más en estos años justamente por no haber cumplido la ley de medios el monopolio en lugar de desmonopolizarse se concentró más todavía y entonces con ese dinero pudo financiar el salto tecnológico entonces hoy lleva la delantera también de las nuevas tecnologías así que la batalla que hay que dar es terrible verdaderamente terrible pero Carlos está bien que después sea una nueva ley o modificación de la ley existente pero no estaría mal derogar por decreto a ese decreto de Macri y después discutir de primero último artículo yo en el consagrado estoy de acuerdo perdón perdón Anicito perdón no 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 simplemente es para que redondeen porque son las 22 ya estamos en el tiempo del institucional el tema musical no lo pasamos ahora pero tenemos que ir a institucional simplemente es para que redondeen nada más algo de oro quiero decir que cualquier cambio de esta naturaleza tiene que encontrar una sociedad preparada para defenderlo nosotros tenemos que hacer toda una preparación para que no nos digan que lo que estamos haciendo es limitar la libertad de expresión o invadir la propiedad privada hay que explicarlo muy bien hay que tener toda una estrategia ahora en el fondo del contenido yo estoy completamente de acuerdo con ustedes bueno muy agradecido la verdad yo extraño muchísimo así que esta conversación me ha hecho muy bien al alma también bueno muy agradecido este Carlos y te volveremos a convocar y quizás con más tiempo para que puedas desarrollar mejor tus ideas tus sentimientos no a disposición a disposición para dialogar con ustedes un abrazo grande a la audiencia y a ustedes te mandamos un abrazo enorme Carlitos espectacular y la verdad una alegría tendría que haber sido más larga la charla pero bueno así está un abrazo nos vamos a la institucional de la radio aquí estamos haciendo esto que se llama Redoblar hablábamos con Carlos Raimundi él es integrante o diputado o no embajador en la OEA OEA bueno que ya sabemos de qué se trata pero bueno simplemente dejamos en eso esto se llama como dije Redoblar a través de Radio Rebelde AM740 a través de Radio Rebelde